En esta mañana me acompaña el señor Guido Pecho Rivero, gerente del programa Santa Cruz de las Aldeas Infantiles SOS, justamente para hablar de una investigación que se ha hecho a nivel nacional, a nivel Bolivia. Don Guido, ¿cómo le va? Placer tenerlo aquí con nosotros. Igualmente, buen día, buen día a toda la teleaudiencia. Estoy totalmente feliz de poder visitarlo a ustedes. El día de ayer, Aldeas Infantiles y fundamentalmente la Universidad Católica ha presentado la investigación, la nueva investigación que titula Cada Niño y Niña Cuenta. Es una investigación que actualiza, si quieren la información, respecto a la situación de las niñas en Bolivia y lo que significa la relación de los niños y niñas con sus padres, con el Estado, con las instituciones y lo preocupante que es la información y los datos que se tienen actualmente. Y estos datos, usted me decía que están en incremento a comparación de años atrás. En investigaciones anteriores hemos podido identificar que había problemas, que ya existían problemas con las niñas. Es una deuda histórica del Estado, de los ciudadanos, de las instituciones frente a la niñez y obviamente a la familia. Actualmente, esta investigación, vuelvo a repetir, hecha por la Universidad Católica, se identifica que cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes en Bolivia están en riesgo de perder su familia. Ese un millón significa el presente en nuestro país y significa una situación desfavorable para enfrentar el futuro de esta generación. Bien, y esto también invita a la población, a las autoridades de diferentes niveles de Estado, a que puedan tomar cartas en el asunto sobre este tema importantísimo. Habla del futuro del país, del presente y del futuro. Si un millón de niños están a punto de perder su familia, ¿qué futuro nos puede esperar en el país? Es verdad, es verdad, esta investigación también está sugiriendo, en realidad una provocación, si quiere, una invitación a actuar. Actuar en distintas instancias, una instancia estatal, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, gobiernos obviamente encargados del bienestar social de la comunidad. Es cierto que se está haciendo trabajo, es cierto, me consta, nos consta todo, que la gobernación, la alcaldía municipal, trabajan fuertemente para que esto no ocurra, pero podemos percibir que es insuficiente los datos, así lo dicen. De hecho, hay que preocuparse, las organizaciones afines a la temática de las niñas deberían trabajar también en este tema del fortalecimiento de la familia. La preocupación debe ser de la misma familia por fortalecerse. Eso iba a preguntar, los padres también tienen un rol importante, importantísimo. De hecho, la investigación te dice que hay que preocuparse a nivel individual ya también. A nivel individual por lograr un entorno familiar protector y afectivo. No estamos hablando de la familia tipo, muchas veces los padres son tóxicos para los hijos, pero el entorno familiar ampliado, el entorno familiar que significa también abuelos, tigos, que significan primos familiares, pueden hacerse cargo de los hijos o de los niños y niñas. Pueden brindarle un entorno protector y afectivo a ellos. Por lo tanto, la invitación de esta investigación es preocuparnos en las distintas instancias e invertir más para que la familia, para que los niños y niñas estén en una mejor condición. Don Guido, para ir finalizando, ¿esta investigación termina aquí o va a haber una ampliación, algunos detalles? Sí, para bienestar nuestro, de los cruceños, quiero darle dos datos importantes. El uno es que la situación de las niñas en Santa Cruz es la mejor de todo el país, si quieres. Ese es un buen dato y, sin embargo, el problema igual sigue siendo grande. De todas maneras, con la señora Maggie Auregui hemos trabajado, se ha terminado ya una investigación actualizada, lo que significa el departamento de Santa Cruz, y va a haber fundamentalmente la zona metropolitana. Vale decir, el distrito 6, 7, 8 y 12, pero además la guardia, guarne y cotoca. Es una investigación cualitativa que va a poder identificar los porqués en detalle y en la historia de cuál es la situación de las niñas en Santa Cruz. Bien, Don Guido, queremos agradecerle muchas felicidades a las aldeas SOS y también a las instituciones que han podido realizar esta importante investigación. Gracias. Muchas gracias a ustedes y felicidades a la Universidad Católica Boliviana que ha sido quien ha podido presentarnos esta información. Un placer tenerlo, gracias. Igualmente, gracias. Muy amable por su presencia. Nosotros continuamos con más.